Suscriptores y señores de Wintour ABC, hoy quería darles un mensaje muy importante a todos ustedes que viven de diferentes lugares del país. Muchas veces les hablo de los programas sociales, de ingresos solidarios, de, bueno, programas, ayudas, subsidios. Pero hoy les quiero mandar un mensaje y sé que es muy importante, sé que muchos valoran esos mensajes y sé que muchos lo necesitan. Sé que en la vida hay dificultades día tras día y que cada día pues tenemos que sortear y buscar la manera pues de solucionarlos. Pero quiero decirles lo siguiente, mire, por experiencia, por todo lo que he vivido o lo poquito que he vivido, me ha enseñado lo siguiente, la vida. Vale la pena ser bueno, vale la pena, o sea, vale muchísimo la pena no juzgar a nadie, vale la pena aprovechar cada momento con tu familia, vale la pena valorar a las personas cuando te sirven. Recuerden, vale la pena, sé que muchos tienen sueños, muchos tienen proyectos en la vida y que muchas veces no se le dan y tienen dificultades y atraviesan día tras día luchando a conseguir ese éxito, esa meta, ese logro que quieren ustedes conseguir y que muchas personas vayan en contra de tus sueños. Eso, mire, es algo que les quería decir. Muchas personas van a decir que tú no eres capaz, te van a decir que tú nunca vas a salir adelante, que tú nunca vas a poder ser ejemplo para los demás. Pero les voy a decir algo, céntrense cada día en luchar por sus sueños, céntrense cada día en hacer el bien. Sean justos, no les quiten nada a nadie, créanme, mire, vale la pena, se lo digo de todo corazón, vale la pena porque el resultado y el final es maravilloso. Se siente un gozo, una paz cuando tú haces el bien, no le quites a nadie ni una aguja, la escuche muy bien, ni una aguja. Si tienes oportunidad de aprovecharte, no lo hagas, si tienes alguna ventaja, no lo hagas, no te aproveches. Al contrario, tenga presente que hay un Dios que todo lo mira y Él lo va a recompensar, se lo digo de todo corazón. Muchos de ustedes dicen, Winter, pero yo he sido, yo he hecho las cosas bien, pero no me sale nada bien, cada día veo dificultades. Me he encontrado con personas día tras día que me dicen eso, que no encuentran una solución, que no hayan que hacer, que buscan y buscan y no la encuentran. Créame, en el momento que usted menos lo espere, le va a llegar, pero no se canse de hacer el bien, se lo digo de todo corazón. No se canse de hacer el bien, trata siempre, siempre de dar más de lo que usted debe dar. Si alguien te hace un favor, duplícale, mejor dicho, con agradecimientos y más que con agradecimientos, con obras. Si alguien te hace un favor, devuélvele dos o tres o cuatro o cinco veces ese favor. Y si otra persona, escuche muy bien, te juzga, si otra persona no está de acuerdo o está en contra de tus sueños, omite eso. ¿Por qué? Porque nadie va a valorar lo que tú eres, lo que tú has logrado, lo que tú has luchado. Entonces, eso quería decirles el día de hoy, es un día maravilloso, es un día para darle las gracias a Dios, es un día para saber que Dios está siempre presente en sus corazones, en su forma de ser y que seamos ejemplos. Entonces, ya saben, recordándoles siempre que estoy para servirles muy atentos esta semana y les repito, no se canse de hacer el bien. En cualquier momento vendrá la respuesta que usted tanto ha esperado, vendrá esa paz, vendrá ese gozo. Y créame, se lo digo, cuando usted no le hace daño a nadie, no le quita nada a nadie, en cualquier momento su vida cambie. Persista de corazón, persista con esas ganas, persista, persista de hacer las cosas bien, ante todos y en todas las situaciones posibles. ¿Listo? Cuídense mucho y que Dios lo guarde. ¡Gracias!